Estamos aquí trabajando ya desde muy temprano con los voluntarios, jóvenes universitarios que se han sumado a nuestro llamado para poder llevar ayuda a las personas que han sido afectadas por las lluvias aquí en el norte. La verdad, estamos muy agradecidos con ellos, muy agradecidos porque están dando su tiempo, su trabajo y bueno, unidos a los esfuerzos que estamos haciendo desde Fundación para poder tener alimentos, como ves también tenemos plásticos que vamos a poder entregar, agua a las familias que han sido afectadas, muy afectadas por las lluvias aquí en el norte. En los momentos difíciles las familias se dan la mano y nosotros en la Fundación somos una familia que está ahí para apoyar a las familias que más lo necesitan y agradecidos con Exitosa por darnos esta oportunidad para poder llevar ayuda en conjunto, poder desplegarlo y bueno, va a ser un trabajo que empieza hoy pero que va a seguir y vamos a ir recorriendo diferentes puntos en Piura, Carina, buenas tardes, nos encontramos en el local de la Fundación Romero porque junto a ellos, Exitosa, se está preparando en estos momentos como puedes observar para poder llegar a los miles de damnificados que se vienen registrando en la región Piura por las fuertes lluvias, como ustedes pueden observar son jóvenes de la universidad que se han puesto de pie también para poder ayudar en estos momentos difíciles en los que nos encontramos Exitosa y la Fundación Romero va a llegar a diversos puntos, esta es la previa Carina porque vamos a llegar a los lugares más rincónditos inclusive para poder llevar la ayuda vamos a conversar con María Luisa Serra, quien es la directora de comunicaciones de la Fundación Romero para que nos dé más detalles de lo que hoy y otros días más vamos a seguir dando solidarizándonos con las personas de los diversos caceríos, distritos de Piura Hola Percy, ¿cómo estás? Muchas gracias efectivamente estamos aquí trabajando ya desde muy temprano con los voluntarios jóvenes universitarios que se han sumado a nuestro llamado para poder llevar ayuda a las personas que han sido afectadas por las lluvias aquí en el norte la verdad estamos muy agradecidos con ellos, muy agradecidos porque están dando su tiempo, su trabajo y bueno, unidos a los esfuerzos que estamos haciendo desde Fundación para poder tener alimentos como ves también tenemos plásticos que vamos a poder entregar, agua a las familias que han sido afectadas muy afectadas por las lluvias aquí en el norte en los momentos difíciles las familias se dan la mano y nosotros en la Fundación somos una familia que está ahí para apoyar a las familias que más lo necesitan y agradecidos con Exitosa por darnos esta oportunidad para poder llevar ayuda en conjunto poder desplegarlo y bueno, va a ser un trabajo que empieza hoy pero que va a seguir y vamos a ir recorriendo diferentes puntos en Piura pero también vamos a ir trabajando en otros puntos del norte como Trujillo donde también ya hemos empezado las coordinaciones para poder armar los packs de primera necesidad con aceite, leche, avena, fideos y a través de pronto de los comedores populares de las ollas comunes, las juntas vecinales podamos organizar la ayuda de modo que pueda alimentarse las personas en una situación en la que lo han perdido todo así que nada, aquí estamos, agradecidos con todos Karina, lo que no están haciendo las autoridades exitosas y el empresariado privado como la Fundación Romero vamos a llegar a las zonas más vulnerables y no solamente vamos a llevar alimentos sino inclusive motobomba porque hay calles que están inundadas todavía y que no llega ni siquiera una motobomba para poder ayudar a esta familia y vamos a también a través de un puente aéreo llegar a las zonas aisladas como Canchaque, como Huancabamba donde no se puede pasar donde la población ahí ya lleva dos días sin alimentos y eso es muy importante, María Luisa, resaltarlo Sí, estamos haciendo las coordinaciones para poder llevar ayuda a todos los lugares la verdad, donde estén las familias más afectadas aquí en el norte estamos buscando también el tema de la arena y de los sacos para ayudar a fortalecer las defensas porque se han anunciado fuertes lluvias todavía para estos días así que la idea es poder llegar con estos sacos de arena también para que las familias puedan proteger sus viviendas y tratar en lo posible que, digamos, minimizar el impacto de la lluvia eso es, estamos aquí trabajando en esto poniéndole mucho punche, mucho trabajo muchas ganas y sobre todo mucho corazón porque las familias hoy nos necesitan y tenemos que estar a su lado Percy, Percy, algo muy importante Estamos listos, preparados y unos minutos más vamos a ir a la zona Sí, Karina, te escucho Percy, algo muy importante que tú has narrado es que van a ayudar con motobombas las motobombas que se han hecho un bien tan escaso en Piura porque esto sirve para desaguar y simplemente no se encuentra la Fundación Romero de mano de la experiencia de nuestros periodistas en exitosa para llegar a los lugares más inaccesibles donde la gente no tiene que comer no está llegando el Estado y exitosa y la Fundación Romero está llegando hasta estos lugares para dar la primera ayuda víveres y además también estos elementos de primera necesidad cuando cae la lluvia estos plásticos Percy, para que puedan pasar la noche para que se puedan cubrir porque hay mucha gente que duerme a la intemperie y que no tiene cómo cómo subsistir también sacos de arena para que los... para hacer una especie de barrera para que los ríos no se sigan saliendo inundando a los caseríos cercanos Percy ¡Exitosa! Sí, tal como lo has mencionado Karina no solamente se va a llevar el tema de alimentos de primera necesidad a las familias que como reiteramos hay muchos que están desde hace dos días que no han ingerido alimentos o sólo una comida a lo que es durante el día sino que además de ello vamos a llevar también algunas motobombas a las zonas más inundadas donde inclusive Karina te comento que ha llegado la municipalidad o los alcaldes llevando estas motobombas pero sólo se ha hecho para la foto porque hemos regresado exitosa a ver el lugar y ya no están las motobombas los pobladores no saben dónde se la llevaron y algunos dicen que lo iban a regresar porque no tenían combustible por ello es que también nosotros hemos decidido conjuntamente con la Fundación Romero apoyar con motobombas a estos asentamientos humanos donde todavía después de casi dos semanas siguen inundados con el agua de la lluvia Muy bien entonces aquí estamos viendo que es de verdad material que le va alimentos que les va a servir rapidísimo porque son conservas es leche para los niños cuáquer fideos todo lo que se necesita para comer inmediatamente aceite las motobombas que son tan necesarias van a tener vuelos directos y todo esto de la mano por supuesto de la Fundación Romero en coordinación con nuestros periodistas que saben dónde está la mayor necesidad nuestros periodistas de exitosa que están en Piura y no se preocupen vamos a llegar hasta allí hasta donde ustedes nos necesitan saben ustedes que siempre estamos en el último lugar allá donde ustedes creen que no vamos a llegar llegamos y no solamente va a ser Piura sino todo el norte del país donde no llega nadie vamos a llegar nosotros Percy muchísimas gracias por este despacho toda la suerte del mundo sé que vas a salir dentro de poquito así que toda la buena vibra desde Lima por toda la chamba que estás haciendo junto a la Fundación Romero gracias por participar junto con nosotros con exitosa para llevar la ayuda que tanto necesitan nuestros hermanos así es ya estamos listos preparados y unos minutos más salimos para poder ayudar a estas familias dándoles un poquito de esperanza a lo que se ha perdido con las autoridades Karina para poder ayudar